Porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Buenos Dios, buenos Dios, buenos Dios, buenos Dios, buenos Dios, hay salvación. Hay salvación, no me avergüenzo del evangelio que ha sido gran poder y libertad de la verdad que es el maestro. Hoy levanto el nombre de Jehová, no me avergüenzo del evangelio que ha sido gran poder y libertad de la verdad que es el maestro. Hoy levanto el nombre de Jehová, hoy me encuentro en coros porque es lo que siento. Hay salvación en mi corazón, hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. ¡Aleluya! Y en su nombre hay salvación. Y por su sangre hay salvación. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¿Alguien lo puede cantar? Yo estoy contento porque en él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo la cambio con la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Gloria a tu nombre!